¿Qué dicen mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos muchas noticias para el día de hoy Mandó al carajo a Lorenze, lo que dijo Vito Muñoz respecto a la eliminación de Copa Sudamericana Son una huevada, son una huevada Esos jugadores de Lorenze que yo los saco a patadas a todos Y eso es lo que hubiera provocado Maricones de mierda, no pueden cabecear una bola Y tú mamarracho marcador de punta Al salir regalas la bola para que Laukas la recupere y mande el centro En marca 90 comentaron que Independiente del Valle es más importante que Barcelona en el tema que nunca ha descendido El único que no ha descendido de Barcelona es Sporting Club No señor, pero si es grave que alguien que está en el fútbol no sepa Que el club Independiente del Valle es probablemente el único club de este país Que ha jugado en todas las categorías Porque Independiente del Valle ha jugado en la primera categoría caballero No quiera usted meter la papa, la salsa, el arroz No, eso es una ensaladera Independiente del Valle no tiene más de 25 En la primera categoría Independiente del Valle fue fundado en los años 50 Se prendió candela en pleno debate La abogada Mariela Díaz contra la dirigente del Nacional Lucía Vallecilla El abogado del diablo no ha perdido, no ha ganado nunca Habló de Pedro Quiñones, bueno de la mentira, muchas cosas pasaron La mentira presidenta, nosotros, o sea que yo solamente miento presidenta Empecé diciendo que el señor Pedro Quiñones hizo su show, el querer liderar Y que yo demostré que lo que dijo no es verdad Se lanzaron los cueros del sol Y se armó tremenda peleota En pleno programa Perdona, y guarde silencio Yo me callo cuando yo tenga que callarme No porque usted me diga Hablar sobre el tema del Nacional Donde mencionó que no son prosti Como algunas que se acuestan con los maridos de las amigas Les lanzó tremenda indirecta A mí nadie me ha sacado un documento de pilla A mí nadie me ha sacado un documento de prostituta De andarme acostando con los maridos de mis amigas A mí nadie me ha dicho Esta es una pilla y aquí está la plata de la pilla que se llevó A mí nadie me ha dicho eso El dineral que Marcelo Bielsa pediría por ser técnico de Ecuador Un técnico a lo Bielsa Para muchas personas que en el Ecuador quieren un técnico a lo Bielsa Un mensual, o sea, el contrato completo es de 11 millones por toda la eliminatoria Pero sin antes te invito a que me regales un super like Que actives aquí la campanita que pongas en todas Y sin más mis cracks, comenzamos con el video Tremenda celebración Un equipo de tercera venció a uno de primera en la liga española A la Andina, equipo de la cuarta división de España Eliminó al Cádiz, club de primera de la Copa del Rey A lo cual festejaron en los charcos de agua que había en el estadio Por saludarlo le tocó y pitaron penal El hecho insólito que se produjo en Arabia Saudita En Arabia Saudita se produjo el penal más insólito del 2023 Donde el delantero no tuvo mejor idea que saludar al arquero Y en el mini festejo tocó el balón con las manos A lo cual sancionaron penal Robot con inteligencia artificial Emuló el gol de Mbappé Y además que celebró al estilo del francés La inteligencia artificial No solamente ha llegado que hayan hinchas robots En los estadios del mundo Sino también han simulado la celebración De que lean Mbappé mediante la IA Donde este androide previamente Marcó un golazo Así será la medalla de campeón Miguel Ángel Oor presentó la presea Que portará el campeón de Liga Pro Se ha podido conocer Cómo será la medalla que usarán los campeones de la Liga Pro Donde Miguel Ángel Oor reveló las preseas Que serán entregadas en el Rodrigo Paz 25 mil entradas serán Solo para hinchas de Liga de Quito Donde el aforo del estadio Rodrigo Paz En la segunda final será de 35 mil El presidente Azucena Isaac Álvarez Confirmó que 25 mil entradas Saldrán a la venta Solo para hinchas de Liga de Quito Donde el límite del aforo En el Rodrigo Paz Es de 35 mil personas Nosotros ahora más pensamos En el partido de vuelo Que la hinchada pueda llegar Los que nos acompañaron siempre Y es alrededor Un número de 25 mil entradas Que saldrán Aquellos de los super hinchas Por los dueños de parcos Por los dueños de suites, etc Pero menos 25 mil De liga 25 mil de parte de Liga de Quito Pensado en esta final 25 mil Es el número Estimado Por la preferencia Que tienen los votadores De la tarjeta liguista Tremenda fila En Estados Unidos Por tomarse una foto Con la Copa Sudamericana Mira como está pasando El trofeo De Liga de Quito En Estados Unidos Tras su llegada A suelo americano Los hinchas Han hecho presentes Para tomarse una foto Con la Copa Sudamericana Donde las filas Están interminables El once histórico De la Copa América Donde lo peculiar Es que no está Ni Pelé Ni Maradona El medio The Sport Reveló el once histórico De la Copa América Donde Ni Diego Armando Maradona Ni Pelé Está en el podio Esto consecuencia A que ambos cracks No han ganado Una Copa América A lo cual te presento El once histórico Con José Luis Chilaverde Paraguay En el arco Oscar Ulleri De Argentina Héctor Chumpitaz De Perú Cafu Y Roberto Carlos De Brasil Diego Simeone De Argentina Carlos El pibe Valderrama De Colombia Arturo Vidal De Chile Enzo Francesco Lide Uruguay Lionel Messi De Argentina Y Ronaldo De Brasil ¿Cuál mascota De la Copa América Te gusta más? Capitán del W24 O Choclito del 93 Tras la presentación De la mascota oficial Capitán De la Copa América Que se jugará En Estados Unidos Se ha hecho virar La mascota Que tuvo La edición del 93 Que se jugó En Ecuador Donde nuestro amigo Se llamaba Choclito A lo cual te pregunto ¿Cuál de las dos mascotas Te gusta más? Cada jugador Representando a su país Mira a quien eligieron Por parte de Ecuador En el grupo A Lionel Messi De Argentina Paolo Guerrero De Perú Alexis Sánchez De Chile Y el ganador Entre Canadá Y Trinidad Y Tobago Grupo B Memo Choa De México Ener Valencia De Ecuador Jefferson Soteldo De Venezuela Y Michael Antonio De Jamaica Grupo C Christian Puzzle De Estados Unidos Darwin Núñez De Uruguay Ismael Díaz De Panamá Y Luis Jaquín De Bolivia Y el grupo D Casemiro De Brasil Luis Díaz De Colombia Gustavo Gómez De Paraguay Y el ganador Entre Honduras Y Costa Rica Los estadios Donde jugará Ecuador Sus tres partidos Por Copa América Te lo cuento a continuación Ante el sorteo Ante el sorteo del grupo B Que Ecuador Tendrá que jugar Ante Venezuela Jamaica Y México Aquí están los tres estadios Donde disputará La fase de grupos La Tricolor El 22 de junio Ante Venezuela En el Evis Stadium De Santa Clara El 26 de ese mes Contra Jamaica En el Algean Stadium De Las Vegas Y el 30 Ante México En el State Farm Stadium De Glendale Será un grupo Muy interesante Félix Sánchez Vaz Analizó Los rivales De La Tric En Copa América El técnico Félix Sánchez Vaz Analizó Cada rival Que tendrá Ecuador En la Copa América Donde manifestó Que será un grupo Muy interesante ¿Su opinión Sobre los rivales Que tendrá Ecuador En esta Copa América? Bueno pues Como no podía ser De otra manera Un grupo Muy duro Tenemos dos equipos De CONCACAF Y tenemos a Venezuela Que conocemos bien Hemos enfrentado Recientemente Y bueno Respecto a México Será un partido durísimo Siempre una selección Muy competitiva Que va al Mundial Que va a tener Mucha gente apoyándolo A jugar aquí en Estados Unidos Y Jamaica Pues un equipo físicamente Muy muy fuerte Que nos va Nos va a hacer Tendremos que hacer Un gran partido También para puntuar Mucha igualdad Pero como era ya esperado Y a ver de aquí a junio Cómo llegamos Falta mucho Los jugadores A ver cómo llegan Siendo hoy A final de temporada Para muchos Y bueno Esperemos que se nos dé bien Con mucha ilusión Y a preparar Lo de la mejor manera Para intentar Para intentar Poder hacer Tres buenos partidos Y que podamos Pasar de fase de grupos El técnico de Venezuela Analizó El grupo de Ecuador Mediante entrevista El técnico de Venezuela Fernando Batista Manifestó Que el grupo B Será difícil Además de mencionar Respecto a Ecuador Uno de los rivales De la Vinotinto Un grupo parejo Un grupo difícil Pero difícil para todos Porque la verdad Que buenas selecciones Y bueno Trataremos Por lo menos Del lado de Venezuela De estar a la altura Prepararnos De la mejor margenera Para cada partido Sabemos que A ver Ningún grupo fue fácil Son todos Hoy el fútbol Está muy equilibrado Y bueno Trataremos De prepararnos De estar a la altura Y de jugar cada partido Para llegar lo más lejos posible Hace poco No se enfrentó Hace poco Enfrentó Ecuador Quizás en la antesala Para esta Copa América Aunque hay un lapso Importante De seis meses Y todo puede pasar En ese tiempo Si Si Estos seis meses Lo que quiere uno Como entrenador Es que Los jugadores estén bien Que no haya problemas Que no haya lesiones Que lleguen de la mejor manera Cuando termina Las ligas Que a esa fecha De mayo O junio Y bueno Ahí ya empezaremos A pensar En lo que es la preparación De la Copa América Critican al técnico Del Chelsea Por no hacerlo jugar En su posición Nata Como lo era En el Rangton Por Moisés Caicedo La prensa De los Blues Le ha dado Mucha crítica A Pochettino Tras no haber tenido Una campaña Como la que fue Con el Rangton Moisés Caicedo No la ha pasado Muy bien Con el Chelsea Donde su técnico Mauricio Pochettino Ha sido criticado Por la prensa De los Blues Consecuencia A no hacerlo jugar A niño Moy En la posición Natal La cual Es diferente A la que jugaba En el Rangton Recordar que esta noticia La confirmó El medio Mr. Obsire Mandó al carajo A Lorenze Lo que dijo Vito Muñoz Respecto a la eliminación De Copa Sudamericana El periodista Vito Muñoz Explotó de las iras Y mandó al carajo A Lorenze Consecuencia Al haber perdido Como local Contra Aucas Y con esto No clasificar A la Copa Sudamericana Son una huevada Son una huevada Son una huevada Estos jugadores De Lorenze Que actuaron En el segundo tiempo Como les dio La puta gana Que hicieron Que armar A la provincia Hay mucha gente Que me dice Que Vito Promoción a Lorenze ¿Qué les puedo decir A esta hora? ¿Qué les puedo decir? El rifle me escribe Yo los saco A patadas A todos Y eso es lo que Hubiera provocado ¿Qué es lo que quieren? Que cierren Lorenze ¿Qué es lo que quieren? Maricones de mierda No pueden cabecer una bola No puedes tú Bloquear un centro Y tú Mamarracho Marcador de punta Al salir Regalas la bola Para que la Aucas La recupere Y mande el centro ¿Cómo está? ¿Saben qué? Ustedes Tienen que aprender La historia De la provincia del oro Que es de mártires Y es de emprendedores Ustedes valen Ya Eso es lo que vale Independiente del Valle Es más importante Que Barcelona En lo que tiene que ver Que en su historia Han descendido El periodista Esteban Ávila Puso por encima De Barcelona A Independiente del Valle Respecto A qué equipo Nunca ha descendido En la historia Metiendo candela En pleno programa Esto es Fudo el YouTube Tras la partida De algunos jugadores Como Luis Fernando León Aníbal Chalá El Demonio García Entre otros Además del técnico Hernán Torres Quien posiblemente Abandone el equipo Al Bombichos Se le estarían yendo Todos sus elementos El único que no ha descendido De Barcelona Es Sporting Club No señor Un Vallad Un Vallad Independiente club De reciente fundación Desde 25 años Barcelona Tiene un siglo Un siglo Señor El único equipo Que ha estado jugando Los 65 torneos Entonces mañana Ya sube un equipo Y mantiene Esa temporada La categoría Y no ha descendido Lindo chiste Linda situación Lindo chiste Linda situación De los 90 con situaciones De los 90 Si es grave Que alguien que está En el fútbol No sepa Que el club Independiente del Valle Es probablemente El único club De este país Que ha jugado En todas las categorías No quiera usted No quiera usted No quiera usted No quiera usted Independiente del Valle Independiente del Valle No tiene más de 25 En la primera categoría Independiente del Valle Fue fundado En los años 50 Por si usted no sabe No señor En la primera categoría En primera categoría Estamos hablando Si no ponga Los dedos De los dedos Estamos hablando En primera categoría En primera categoría Al fútbol de ascenso profesional No señor En primera categoría No tiene 25 años Serie B Serie A Así que si no saben No hable No hable Desde que está En la Serie A En el año 2011 Hasta el día de hoy No ha bajado De categoría Esteban Paz Aclaró respecto Al refuerzo Que andan mencionando De Soteldo A Liga de Quito Esto lo mencionó En Estados Unidos Mediante su gira Por Estados Unidos Esteban Paz Habló del tema De Soteldo Como nuevo refuerzo De Liga de Quito Esto consecuencia Al grito Que hizo un hincha Donde mencionó El nombre del venezolano No me esperaba El establecimiento Y lo único que le puedo decir Contrata a Soteldo ¿A qué? A Soteldo Dame plata Pervia Estupiñán Jugará la Copa América El ecuatoriano Estará recuperado En dos semanas Tras la lesión Que recayó En pleno partido Del Rangton Todo parecía Que Pervia Estupiñán Estaría Fuera de las canchas Por un largo tiempo Realidad Que sería diferente Ya que El tricolor Se recuperaría En tiempo récord Y la buena noticia Para Ecuador Es que si estará presente En la Copa América Según el medio Mister Obsire Comentó que Perviño Estará listo En dos semanas Tiempo que le alcanzará Para jugar El torneo continental La publicación Pervia Estupiñán Confirmó que posiblemente Estará de vuelta En las canchas Dentro de dos semanas El lateral viene De un espiral Lamentable de lesiones Se prendió candela En pleno debate La abogada Mariela Díaz Contra la dirigente El nacional Lucía Vallecilla Donde Mencionó Que no son prosti Como algunas Que se acuestan Con los maridos De las amigas Les lanzó Tremenda indirecta Habló de Pedro Quiñones Bueno De la mentira Muchas cosas pasaron Se lanzaron Los cueros del sol Y se armó Tremenda peleota En pleno programa En pleno programa 5G de YouTube Se armó la peleota Entre Lucía Vallecilla Contra la abogada Mariela Díaz Y la periodista María Giselle Tener tan claro No lo tengo muy claro La que no lo tiene claro Es usted Usted no lo tiene claro Ni su padre Por eso es que los trabajadores Le trató como le trató su padre Entonces señorita No, perdón, perdón A usted usted me habla De trabajadores Perdón, perdón Perdón, perdón Nada de perdón Mariela Díaz Con Lucía Vallecilla No, nada de que perdón Yo le pido Que se regule No tiene por qué usted Topar a mi familia Y meterle en una entrevista Donde usted viene acá Y me perdona Y guarde silencio Y usted tiene que venir acá Cuando yo tenga que callarme No, porque usted me diga Hablar sobre el tema del Nacional Usted no tiene por qué Topar a mi familia Es irrespetuosa Donde la dirigente del Nacional Les mandó tremenda trapeada Diciendo que ella No es una prostituta Como algunas que se andaban Acostando con el marido En sus amigas A mi nadie me ha sacado Un documento de pilla A mi nadie me ha sacado Un documento de prostituta De andarme acostando Con los maridos De mis amigas A mi nadie me ha dicho Esta es una pilla Y aquí está la plata De la pilla Que se llevó A mi nadie me ha dicho eso Refiriéndose a que Varias de ellas Son pareja De algunos jugadores De la Liga Pro Por otro lado La dirigente Contó la verdad De la salida De Pedro Quiñones De las filas del Nacional Los roles Nosotros firmamos Por ayudarle al club Para no perder Los puntos Presidenta Tiene que decir Lo que Presidenta El abogado del diablo No ha perdido No ha ganado No ha ganado No mentira Presidenta Nosotros O sea que yo Solamente miento Presidenta Empecé diciendo Que el señor Pedro Quiñones Hizo su show El querer liderar Y que yo demostré Que lo que dijo No es verdad Los compañeros No solamente Pedro Presidenta No solamente Los roles Que le hemos firmado A usted A veres laborales Le dice Que el show Y señorita Vuelvo al punto A decirle a usted Por favor Su padre Su padre Saltó el respeto A los señores Trabajadores Les faltó el respeto Y en redes sociales ¿Qué tiene que ver Mi papá En él? A eso estoy diciendo Yo le pido A ver A eso estoy diciendo Señorita Señora Vallecilla Señorita Estoy diciendo lo mismo Los trabajadores De su padre ¿Acaso no reclamaron? ¿Qué decirle? A la moda Carlos Díaz Los señores Trabajadores De su padre ¿Acaso no le reclamaron? ¿Ay por qué no salió? A defenderles Y a decirles Papá Págalo Porque está trayendo A colación A una persona Que no está aquí Y de un tema Que no tiene nada que ver Así que yo le pido A su familia No tiene por qué Usted topar a mi familia Y meterle en una entrevista Donde usted viene acá Y me perdona Y guarde silencio Y usted tiene que venir acá Y usted tiene que venir acá Hablar sobre el tema El dineral Que Marcelo Bielsa Pediría Por ser técnico de Ecuador El abogado Roberto Bonafón Comentó con cifras Lo que costaría El loco Mediante el medio The Sports El abogado Roberto Bonafón Comentó respecto Al dineral Que pediría Marcelo Bielsa Para dirigir A la tricolor Donde reveló La cifra Que cobraría Mensualmente El estratega Un técnico A lo Bielsa Para muchas personas Que en el Ecuador Quieren un técnico A lo Bielsa Un Bielsa Cuesta 380 mil dólares Mensuales Mensuales O sea El contrato completo Es de 11 millones Por toda la eliminatoria Esa plata No hay en Ecuador Bueno mi gente Ha sido todo Por el día de hoy No olvides suscribirte Al canal Activar aquí La campanita Poner en todas Regalarme un super like Y bueno mis cracks Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Topes Y chao ¡Gracias!